Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Voy a ser muy breve, agradecer la presencia de los señores embajadores, senadoras, senadores, diputados, del Presidente del Senado de la República, el Senador Raúl Cervantes, de la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas. Gracias. Reiterarle la bienvenida al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, a todos nuestros amigos que hoy nos acompañan. En junio pasado, Jorge Castañeda me invitó a la reunión del Grupo Alternativa en Antigua, en Guatemala, donde acababa de presentar la OEA este reporte, que hoy nos viene a presentar el Secretario General aquí al Senado de la República. Y fue un reporte que ha tenido un impacto internacional entre países y organizaciones internacionales, ya mencionaba aquí el enfoque que mantiene la ONU, pero también que está detonando un intenso debate al interior de los países. Y por eso en esa reunión se nos ocurrió invitar al Secretario General a que viniera aquí a México, al Senado de la República, a presentar este reporte, lo mismo que lo está haciendo en otros países, para detonar esta discusión. Y este debate sobre las drogas es muy interesante que lo haga un organismo internacional, porque actualmente en más de 30 países hay algunos procesos ya que se están debatiendo sobre distintos grados de regulación, al grado de que Uruguay está a punto de ser el primer país en el mundo en regular la marihuana. Para México es muy importante este evento, señor Secretario, porque nos da argumentos, nos da información, precisamente para sustentar que tenemos que pensar distinto. Y es un tema complicado, es un tema complejo, porque para los políticos a veces es difícil plantearlo, sobre todo porque es un tema que tiene la opinión pública en contra. Y hay veces que eso provoca inmovilidad y que es mejor no hacer nada. Pero los saldos que tenemos del enfoque prohibicionista en México son aterradores. Prácticamente se puso en riesgo la viabilidad del Estado mexicano, cuando el Estado decidió que su prioridad era la guerra contra las drogas. Hay muchas evidencias, al rato lo vamos a ver con más detalle en la mesa, pues todos los saldos que tenemos son muy conocidos, pero está claro que no vamos ganando esa guerra y que nos tenemos que atrever a pensar distinto, a explorar nuevos enfoques, como lo hace acertadamente la OEA. Entonces, celebro, Secretario General José Miguel Luzulza, que nos ha hecho el favor de estar aquí con nosotros. Estamos dentro de un foro tricameral. Agradezco al Diputado Fernando Belauzarán, Diputado Federal, al Diputado Vidal Chirenas de la Asamblea Legislativa. Queremos, desde el Legislativo Mexicano, detonar ya este debate, quitarnos un poco las telarañas y mitos que rodean al tema de la marihuana y tengamos un diálogo abierto, un debate honesto, transparente, como lo ha propuesto el Senador Cervantes. Es, porque ya es tiempo que los muertos hablen, el saldo que hemos tenido en nuestro país es tremendo y tenemos que cambiar lo que está pasando. Hace ayer, Itán Adelman, que la situación actual de México le recuerda a la época de Chicago, en los 20s, en los 30s, donde la prohibición del alcohol detonó una guerra, pues muy costosa para la sociedad americana. Nosotros estamos, yo creo que en peores condiciones, donde además sufrimos la mayor parte de la violencia, porque así como describía José Miguel Insulza, cómo va incrementándose de valor en el caso de la pasta base de cocaína, pues de manera proporcional al incremento del valor se incrementa la violencia, al grado tal de que Latinoamérica tiene el 36% de las muertes violentas en el mundo, cuando apenas tenemos el 9% de la población. Entonces, agradecer el reporte de la OEA, porque nos da esta posibilidad, de abrir el debate en México, con un enfoque distinto, con sustento, con argumento, que tenemos en este reporte, para presionar y para acelerar y para cuestionar la forma en que estamos llevando a cabo esta política en nuestro país. Así que sea bienvenido a México, le agradezco profundamente al Senador Cervantes el tiempo que nos ha dedicado, este hombre con muchas ocupaciones por ser el Presidente del Senado. Muchísimas gracias al apoyo de la Senadora Gabriela Cuevas, expresamente a Jorge Castañeda por su enorme apoyo en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias Senador Mario Delgado.